Bueno, y acá estamos. Estamos acá a lo que parece que es estar al toque de una aldea. Y creo que antes de volver a poner el mapa, me parece que vamos a encarar por la aldea esta a ver qué onda. Esta es la aldea cuajada. Ok. Pregunto si acá no puedo volver al anterior lugar, ¿no? Todavía tengo que encontrar la forma de cómo treparnos. Y acá no puedo ver un choto, boludo. De cómo treparnos a la parte de arriba de la aldea esa donde estaban los cangrejos que me snipeaban. Pero bueno. Y acá si bajamos no podemos volver. Igual va a haber otro coso para detransportarse seguro en algún punto. Ok. Alguien tiene el ca... ¡Uso! Mierda. Alto sniper. Una lata de mierda era. ¿Será importante la lata? ¿Será que tenemos que ir cubriéndonos? Tenemos alta armadura igual. Esta lata que tengo yo acá es un golazo. ¡Hijo de puta! Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ay, no se puede, digamos. No tiene pinta que haga nada... Eso mierda. Ah, boludo Ese fue el parry, ¿no? Esta, esta habilidad Ah, no Estaba pensando en esto Ah, no, esa es la que cuando te cubrís ¿Dónde estaba? Esta, ¿no? Porque tu caparazón recibe impacto Mientras bloqueas, ahí va, esa Ahí va, boludo Ah, la mierda, como pega Igual, que puntería, hijo de mil puta No, si no Uy, boludo No, 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 que las cajas no me dejan ver, boludo No, me la pone Entendí una goma, boludo Pero ahí tiene que haber algo No hay nada ¿Para qué yo te quiero subir ahí, entonces? No tiene pinta de nada Bueno, igual tenemos que matar a todos Antes de que O sea, hay que matar a ese Antes de ponernos a investigar La verdad, ¿eh? Eh, hijo de puta Ahora que me la ponen Espero que este hijo de puta No respawnee En el momento en que lo matemos No Yo No Ah, la concha, tu hermana ¿Por qué me pegan? ¿Por qué me pegan? ¿Por qué me pegan? Ah, mirá, vos Me voy a matar Uy, la concha Estoy en el horno, hermano Ahora me tengo que plantar acá Que hay que no me mate El puto este ¿Qué se fue? Se fue o está más abajo No, estaba acá No, volvió No, volvió Ah, mirá Se bajó, boludo Se tiró Estoy recontra Remil muerto, hermano Si podía agarrar uno de esos Ujis Oh, ¿y esto? El huevo activo gracioso Oh, eso es una taja Ah, mirá Un atajo acá Genial Es nuestra chance Tenemos que hacer Hacer cambios Acá me parece Y ahora está ahí arriba El licho Ok, genial Chau, a la mierda Estamos muertos Chau, muertos Ok Nada, hermano Me gasté todo, boludo Para darle Con la banana Igual la banana Ah, me hizo cajeta Hermano Bueno, o sea Me tiró Eh, ¿cómo es? Me tiró el headshot ahí Re zarpado Me re-snipeó Por lo, estamos acá Justamente cuando tenés La lintervincha tan cerca Ya te relajás Ya no pasa nada Tiene cacada Es que... Uh, no Voy a comarla Come sorete Y me dio Otro cangrejo 5K Holy shit Bueno, al menos ahora podemos Gilar Uh, no Podemos usar la calavera Boludo ¿Tú qué? ¿Tú qué? De revivir Mientras el caparazón Te haya quedado Equipado Al morir Ok Muy bueno Entiendo que Sassy todavía tiene O sea, me puedo revivir Digamos Si uso esto Estoy por medio Y uso esto Vale, macho Ya puedo curarme Dos veces La concha Toma Toma Y Uy, mirá Bueno, se la rehicimos Eh, ahí hay otro Coleado Mirá, una tacita Uh, viene ahí Oh, pasante Prepárate para Afrontar cualquier Fiasco Que te envíe tu jefe Cambia de atuendo Desde el menú de estado Eh, no me suena No me suena Esta chica La verdad Un montón Un montón de tacitas Un montón de tacitas Vení Están dos más Para esto Y acá Seguramente Se llega desde abajo No me suena Muy bien Tentando Tentando Agrest Tentando Ah Oh Agrest Ha Ah 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 ¡Suscríbete al canal! Ah, ok, acá. Estaba viendo como mierda se sube ahí, que hay una red. Pero no hay nada, ok. Ok, era para conseguir esto nomás. Si me pongo esto, ¿está mal porque hago esto? ¿Tengo velocidad de ataque? ¿Por qué? ¡Oh, jome! ¡Joman, mierdas! Velocidad de movimiento también tengo. Genial. Acá. Bueno, ahí estamos. Me parece que ya investigamos toda esta parte. Abrimos un atajo y tenemos otro camino por otro lado. Y acá estos lugarejos son para agarrar las cosas que ya agarré por acá, supongo. Me parece que estamos. Hay que jugar de vuelta a Elden Ring y se viene el DLC, boludo. Ya, entonces... ¿Qué onda? Uh... ¿Los podemos farmear a estos? Y nos dan las lapas Las lapas se pueden vender por algo Bueno, para... Ah, no, es cierto, por acá arriba Ya me estaba perdiendo, boludo ¿Estuvo bien? Che, ¿podemos ir a asegurar la calavera? La calavera me gusta, boludo Está bueno No, mira Mira que viene la flecha Me voy a la mierda de acá Mira vos, posto No voy a pegar a nadie No, 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 no Comenzoretes Bien Che, ¿se va a seguir mucho más por esta aldea pindonga, boludo? Bueno, estamos volviendo Aunque Si venimos por acá Y tenemos los globos para seguir subiendo Se va a la mierda Concha, tu hermana, boludo ¿Hasta dónde me van a mandar? Y aparte yo flasheé que Acá me iba a encontrar con gente Para Para poder hacer la cosa a la cosa Capaz me tengo que transportar a A como es A la ciudad Y seguir con la historia Capaz me estoy zarpando Vamos a ver Vamos a ver Encima No Ok Ok ¿A quién le dispara? ¿A el del bingo? No, mira vos No, 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 no Cagamos Uff, muy buena No, mira vos Estaba queriendo tirar una flecha Desde ayer a la loma lord No, mira vos Chau Tengo el Está buenísimo Como activa la La calavera Ay, está activada para siempre Me gusta Me gusta Oh, está rebueno Ok, acá tenemos esto Y arriba No sabe como chota subimos Acá me caigo y muero Igual también Ok, por acá podemos subir Y por allá Pareciera ser el camino Permiso A ver quién está acá Aparte tengo 23k Boludo Necesito comprar algunos ítems Necesito comprar algunos ítems Estoy marcando a él Genial ¿Qué está este tesorete ahí, boludo? Estoy a un solo golpe No hay ninguna frutita por acá Oh Ok No, no, no Oh Fuck Miros Ok Acá trepamos para estos hijos de puta Oh Oh Aguanta loco Aguanta 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 que estoy rey en las otras Igual acá no se abre Igual acá no se abre una Oh Fuck 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 Por acá no se abre Tipo Una tajita o algo No, mirá Ah, mirá quién está ahí Ok Estoy hecho mierda hermano Así que dame Da una mano Ayúdame loco A ver Veo que elegiste el camino del poder vagabundo Puedo sentir el poder del maestro más adelante Como si emanara olas Sus músculos insondables desvían las corrientes sin esfuerzo Sus ojos penetrantes disiernen cada defecto de su oponente a la perfección Su voz seductora ¿Seguro de que este ser no es un mito? Casi Aprenderás el dominio del maestro sobre las olas Pero cuando lo hagas ¿Entonces qué? ¿Inclinarás la balanza de este mundo hacia la justicia? ¿O volverás a esconderte plácido por tus habilidades? Fuera del alcance de la sociedad Te lo advierto Ninguna fuerza física te protegerá Cuando se marchite el último tallo de algas Y las olas cesen Debes separar este mundo con tu poder Separar el bien del mal O el poder no vale nada ¿Segura que pelear por la vida es lo correcto? Entiendo que estés molesta por lo que pasó en marea floja Pero también estaría furioso si eso le pasara a mis seres queridos Pero la duquesa Ya no está, ¿verdad? ¿No dijiste que ella fue la que empezó todo? ¿Qué te hace pensar que derrotarla solucionaría todo? Este mundo está arruinado Se cae a pedazos Solo la fortaleza puede recomponerlo Y empieza por las cabezas de quienes tratan este mundo como un juguete Recuerda Recuerda Cangrejín Habituate a la violencia El futuro Lo depara a caudales Ok Bueno O sea, más adelante si está el coso este ¿Será un jefe o qué mierda? No, no creo Espero que no O es tipo Tiene toda la pinta de jefe boludo No, mirá Tengo tantas cosas que quiero hacer boludo Si, más top Un puto de acá Me pregunto si podemos No, mirá No Uy, de orto Bueno, creo que podemos esperar que tire una flecha Y le vamos a dar de toque No, mirá Otra vez Creo que puedo ir todo caminando No, mirá Me peinó, boludo, esa flecha No, mirá No, revivimos gracias al poder de la calabra Pero la perdimos Supongo que podemos ir a matar al enemigo ese de vuelta E ir a buscar otra Pero la ¿Esto es un atajo o qué mierda? Se cayeron allá los putos esos Esos hay que matarlos ¿Es uno solo? ¡Dale! ¡Pigá, hermano! Dale, que no veo nada Bueno, gracias a la calavera Zafamos por ahora Pero estamos complicados Espero que esto sea un atajo o alguna mierda Espero que por lo menos haya un caparazón luna o algo de eso A la mierda ¿Dónde chota me estoy metiendo, chabón? Yo no salgo vivo de acá ni en pedo Hay dos bichos gigantes y no tengo nada de vida Y tengo 27k Bueno, voy a tener que ir hacia el maestro de este loco A ver qué onda El último así muero Seguramente revivo acá nomás Y hasta no matarlo Y hasta no matarlo Permiso Bueno, acá hay una putita Hola, ¿qué hace? No, viene ahí Mira Podemos cambiar esto acá Y ponernos Cáscara de cangrejo Oh, ahí va Abandona tu caparazón Y haz que los enemigos Los enemigos Lo ataquen en vez de a ti Por un tiempo Oh, mirá que interesante, eh Yiii, soy un cangrejo, papá Cangrejín Hay pelea ¿Por qué los malditos cracos poluidos siguen llegando a este lugar? Pensaba que lo hiciera claro No hay nada para ti aquí Como tu sensación de la self-preservación Y hasta que se desvanezó O quizás Quizás Si te deseas realmente la muerte Pues, yo te desvanezco, mi amigo Ok ¡Suele, maldito! No hay niña que verle ¡Fuck! ¿Por qué te desvanezco tu vida? Eh, estoy hecho mierda, boludo Eh, topoda arbolista Ah, mierda Lindo muñeco, boludo Bueno, por suerte podemos recuperar las cosas Bueno, acá podemos pelear Hasta que... Hasta que le ganemos Y vamos a poder agarrar un... Un... ¿Cómo se dice? Un... Una lintervincha Y ya está La única que da es que acá No podemos usar esto para... Para clavar... Ah, mirá, podemos Genial Jejeje Venga, loco Ah, sos picante Mirá, no llego ¡Muy bien! ¡Se ha enganjado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No sé, que la puse es que la puse ¡Muy bien! Ok, ok, ok. Tranca. Tranca, tranca. Hay que sacarle un poquito la onda y lo hacemos. No, no hay problema. Tu pie. Mierda. ¡Mierda, demonio! Mierda. A ver, me stunea. Me stunea feo. Y mantiene bien su distancia. No avisa cuando va a dar ese ataque, boludo. Capaz tenemos que ir más a los... a los parrys. ¡Te veré en la caja! Ah, ok. Tiene como una finta, no? ¿Por qué te tiraste tu vida? ¡Mierda! Ok, ok, tranqui. Está interesante lo de los parrys con ese ataque. Donde pega muchas piñas, la verdad. No, no. Uh, lo hago pija, boludo. No, no. No, no. No, no. No, no. De cualquiera. Bueno, llegamos a la segunda fase. La única cagada es que no le presto atención a la segunda fase. Yo estaba queriendo usar uno de los cangrejos. O sea, quería pinchar un cangrejo para... Para coso, para... Para usarlo como arma. jajajaja, y la cagué tranqui, 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 no aparece desde el piscis hay que ver que onda en la segunda fase igual, pero... guay no mirá no mirá ¿Dónde está? Ok Ah, te hace insta-kill eso, boludo Ah, capaz que hay que... Capaz lo podemos esperar cubriéndonos Aunque no sé si los cosos azules se pueden... Se pueden cubrir Ok, pará, hay que... Acarrar la onda, esa segunda fase no sé bien que... Todavía Sí, mamá Hay seis minutos No, 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 no No, no... ¿Qué es tu, 큰 chub? ¡Voy a ver a la pista! ¡Voy a ver a la pista! ¡Voy a ver! Eh, el tema es que tira como una finta para... para esa mierda. Creo que... creo que esto es mejor, así. ¡Square up, devil! ¡No tienes respeto a este grado! ¡Ah, mierda! Tira ese ataque igual. ¡Te veré en la caja! Ese hay que esquivarlo. El tema es que hay que esquivarlo después. ¡Ah, mira vos! Claro, tira... o sea, como tira... se teletransporta primero y después tira el ataque. Pero no tira el ataque tan rápido después de que se teletransporta. Hay que... bancarlo un toque. Y igual no llegué a la segunda fase ahí. Que puta madre. ¡Square up, devil! ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si Rompe los caparazones, pero bueno Dale, dale, dale Ay, boludo, ¿por qué? Lo quise esquivar para atrás Qué forro, bueno No importa, ya le estoy sacando la onda Tranca Está interesante igual Dale, macho Mira, rápido Mira No sé si eso lo puedo parrear igual, me parece que no Me parece que no se puede parrear Yo recién ahí lo intenté Pero me parece que no, no va por ahí Why do you Spare up, devil I shall see you to the drain I'll break you apart No, no No, mira Ah, cierto que Cada vez que parreo eso Oh, está mucho pija No, mira Estaba buscando Muy fuertemente Otro caparazón Para Cos Ok, o sea Le estoy peleando de una forma Completamente diferente A como estoy acostumbrado A pelearle a estos bichos La verdad Así que Así que Bueno Por eso Estoy probando Cosas Me sirve Para aprender Por lo menos Square up, devil The grove For long At last You, Neve I shall see you Go to the drain Go to the drain I'll break you apart No, mira A vos O sea Le quise hacer el parry Por eso Me descubrí ahí Y si uso La habilidad Del coso este En el momento Que pasa eso Servirá de algo Capaz que hay tantos Cangrejos Para Para que Para hacer eso Justamente En esa parte Square up, devil I shall see you To the drain No, mira Que lo voy a empezar Esquivar para adelante Porque los cosos azules Yo lo estoy queriendo Esquivar para atrás Y me parece Que eso es lo que Estoy haciendo mal Los cosos azules Son esquivables El tema es que Ese ataque Está medio Culeado Pero Ok, ok Creo Creo que ya Voy a intentar Esquivarlo para adelante Después de la mague Y creo que Con eso Podemos Cagamos palos Así, boludo Lo que veo No sé Si Lo que veo Esto de cubrirse Es un golazo Boludo Re fruta Listo Ya entendí Boludo Así que Así se jugaba No, estoy ahorita No, ya no Vuelito Que lo más En consecuencias En una manera Pesanando No No Si Si No Que Fue No 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 Oh Oh! 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 Que boludo! Bueno, ojo ya! Viene ahí! Entonces, ¿ahora me va a dar sus enseñanzas? La bicha la bicha? Ah! Esto está clarísimo! ¿Ves que ahí está el coso y acá me va a dar algo? Esto es un... Pinzauto Es una de esas cositas Una de esas tiburoncitos Tiburoncitos, esos cocodrilos para Para electrónica, no? Ah no, es un coso para vender 20k A ver loco, que me vas a enseñar Entonces ¿Tu mente no está contaminada como Como las demás? Claro que no Solo pasaba por aquí Oh! Y no solo eso Eh... Veo... Que te envuelve una débil Pero inconfundible corriente Umami Está lleno de sorpresas Petite Crab Eh... Como disculpa Como... Ah no! Como disculpa ¿Qué tal si te enseño algo? Te encantará Desde que la mugre corrompió las mentes de mis camaradas Ando en busca de un discípulo a quien transmitir mi técnica de lucha Uh... Me va a dar otra de las técnicas locas esta supongo, no? ¿Te gustaría aprender las habilidades de un maestro? Parece que podría ser útil ¿Por dónde empiezo? Podemos... Podemos empezar cuando lo estés Ok Está bien, aquí vamos Eh... Noto que aprendiste a dominar el umami hijo mío Pero veo que aún no descubriste todo el potencial Para alcanzar los límites de tu fuerza debes comprender el espiral Ah, me encantan los espirales Lo hago todo el tiempo Ajá! Te diré algo Cierra tus ojos un momento Cada objeto en este océano sigue su propio ciclo Incluso aquellos que no pueden ver Incluso aquellos que no pueden pensar Su marea sube y vuelve a bajar Esto es un ciclo Una planta de kelp brota Crece y se marchita Se trata de un ciclo Un cangrejo nace, vive y muere Otro ciclo Todo este mundo nació en el límite de un gran espiral Y un día llegará a tu centro y volverá a la nada Pero esto también Es solo un único y gigantesco ciclo Si entiendes lo puedes sentir Y puedes sentir ese movimiento a tu alrededor Concéntrate en lo profundo de tu propio camino En tu propia espiral Y entonces tus habilidades serán ilimitadas Creo que empiezo a entenderlo Mejorar adaptaciones ¿Qué chota es esto? Oh, ok Tamaño y daño aumentados Ok, vamos a mejorar estas pindongas Aunque este no lo uso ni en pedo Pero este me gusta Ah, 25 cristales Bueno, vamos a mejorar uno Nivel 3 50 Nivel 3 O sea, el poder es la manera es para atraer a los enemigos hacia el erizo Tamaño y poder aumentado Tamaño y poder aumentado Tanto... Tanto más usamos el erizo Como para gastar 50 Ah, puede ser Ahí está Mejoramos todo Ahí están adaptaciones Si quieres usar cosas de tiburón No, ok Vuelve a este lugar siempre que quieras Perfeccionar tus habilidades Petite Crab Así será Y una última cosa ¿Te gustaría aprender mi técnica secreta? Uh, dale, se viene ¿Técnica secreta? Así es Todas las habilidades umami son ondas del pasado Y las mejores técnicas se aprenden al ser testigo directo de su poder ¿Sabes a qué me refiero con esto? Si estás dispuesto te enseñaré a golpear como un maestro No solo ejercerás el poder incalculable contra tu oponente Sino que tal vez puedas abrirte paso en nuevos terrenos No suena nada mal Bueno, es algo así como esto Puño mantis Puño mantis Ahí va Desata la fuerza arrolladora de un camarón mantis para demoler a tus enemigos o ciertos objetos imbuidos en humanos Por fin Ja, por fin Tuqui, tuqui Si Entonces acá venimos y hacemos Tuqui Ah, bueno Se rompen No más entonces estos fosos Pero Gracias a Dio Uh, genial Así nos subió a 5 Gracias a Dio Pero Ehm Esto al final Se sacaba de De este lugar Me sirve Justo lo que pensé ¿Y cómo se ve? Esa super golpe de realidad a Falopa y la concha a tu hermano ¿Lo tengo que agregar? No sé, lo hace solo Ok Ok Ah, mirá un coco había Entonces hacemos así Y lo cambiamos Ahí va Bien, de acá nos podemos teletransportar ya Pero No lo vamos a hacer ¿Por qué? Porque soy un hijo de puta Tengo 28k toalla que no quiero usar para nivel porque quiero comprar ítems en coso Tengo para subir 3 niveles Ok Quiero comprar ítems en la ciudad Oh, acá vino Perfecto Y, ¿lo viste al maestro? Increíble Me encuentro al mismísimo maestro Umami en carne y hueso Y se rehúsa a enseñarme Dice que no concederá sus habilidades a nadie Con una evidente e irreprimible ansia de violencia Bah, buscaré el poder en otra parte Oh, le cortaron menos 10 Ok, bueno Cerramos el coso del chabón este ¿Conoces a esta langosta supongo? Ah, mirá, me está hablando del coso de acá al lado Nos volvemos a encontrar ¿Conoces a esta langosta? Supongo que no podrías hacerla entrar en razón Ya me está poniendo un poco incómodo Oh, y acá dice Protege acril para que no pueda... Ah, me gusta, boludo Y... No tengo para hacer esto, pero... Dice, te mueves a una velocidad Que te mueve... El que te vuelve imperceptible antes de reaparecer frente a tu objetivo Jaldre, eh Muy interesante Entonces, ahora esto No me daña O sea, no me... Tengo poise, digamos Para hacer este ataque Bien Sigamos, loco Ah, y esto lo quiero probar Ah, mirá que interesante Muy bueno Si no tenía ganas de usarlo con el coso este, no sé No, no me pintó Igual, el coso este de ir parreando y cubrirse es una forrada Porque encima Cuando yo me estoy cubriendo y el chabón me pega Eh... Le rompo la... Eh... Le saco postura, boludo Y eso es como... Solamente por... Por cubrirte Es como mucho Es como muy fruta Si en realidad se jugaba así, estuve jugando como el ojete todo este rato Bueno, eh... Antes de irme de acá Quiero ver qué onda el pozo ese ¿Podemos subir? Si venimos acá Si Conchato, hermano Ok, acá hay dos grandotes Y un tesoro Ponemos esto acá No Oh, buenísimo Creo que podemos atraerlo con... ¡Ay no, boludo! No Ok Ok Que maso, man Cago, mapal Ok Ok, no pasa naranja Uh... Chicles Extraño trozo de sustancia viscosa que nunca se disuelve Alientiza a los enemigos que te golpean Ok Siete necesarios y no tenemos Pero no... No sé, no me calienta mucho ese item, la verdad A ver, va J lämplu No te lo tientas No me lo metes En él Qué lindo No me haces Ponte un teó Y no te lo comas No te de upper No entiendo hacia dónde quiere que... O sea... Ah, desde allá. Se cae desde allá. ¿Y qué zona es esta? O sea, esto es para venir de allá para acá. Pero no estoy seguro. Supongo que puedo dar toda la vuelta para venir acá. También. No me olvido nada, ¿no? Pareciera que no. Bien. Tengo entendido que se refiere a esta parte. Tipo, te tiras por ahí. Vigilado. 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 Ah, mierda. No, me mató, boludo. Me hice el canchelo y me rompió el ojete. Cangrejo de mierda. Ok, ya no vimos nada. Solamente tenemos que ir a recuperar las cosas y volver. Y ahora ya tenemos la habilidad para poder seguir, o sea, para poder destrabar los caminos. Así que vamos a tener que hacer un repaso sobre las anteriores zonas y tratar de agarrar cosas que hayan por ahí. No, no. 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 No, hermano, dejame pasar. Y nos vemos, chao, cagate. Ya fue, vamos a teletransportarnos hacia donde nos dice la misión y después vamos a recorrer un poquito los lugares... ...que es donde podemos usar nuestro nuevo poder. Tuki. Vamos a la ciudad a ver cómo sigue la historia. Ok, wow, mierda. No, bueno, esto es para la cosa esta. Ok, ahí hay misión. Cortesa baja. Esto es porque gilada... O sea, esto es porque está marcado. Esto es porque puedo ir a mejorar el arma. Así que vamos a hacer eso primero, mejorar el arma. Y a gastar toda la guita. Tuki. Hola de nuevo, chatarra. ¿Volviste? ¿Para afilar tu espada? Dos reliquias. El tenedor de Kriel ha subido a nivel 3. Más 5 ataque. Para parar necesito 3. Debería salir. Bien. Entonces. Vamos acá. Digamos una cosa. Eh... Contratar polizones. ¿Estos polizones? Yo no... No sé si quiero... Justamente... ¡Uh! Plomada plus. Claro. La plomada plus. Necesita 35 ataques. Todavía no tenemos. O sí tengo. Parece que sí tengo. Pero estas cosas las estoy encontrando yo. Así que capaz que... Ni bola. Tal vez prefiero vender todos los polizones que sé que no voy a usar. Eh... ¿10.000 microplásticos para aumentar la girada de polizones? Sí. Quiero. ¿Y 20.000... ...de microplásticos para aumentar... ...la capacidad de polizón? Hmm... Eh... Capaz que sí, eh. Incluso sacarme el clavo oxidado porque ese me saca 3 de la magia. Ni puedo llegar a ponerme el coso. No sé si. Vamos a usarlo. Total colizones y... Total, ¿para qué tenemos tanta guita? Podemos usar de vuelta el pescadito. De mientras. O si no, también se podría usar el otro coso. Pero bueno, tengo un montón de boluses para vender también, así que... Podría vender tipo es... Poderipes globo, estrellas de marbola, argilada... Eh... puedo conseguir guita. A parte tengo un montón de cosas para vender también Yiii... ¿Y dónde está acá? Esta vez Acá en la corteza baja tengo una misión Y acá en la corteza alta Entiendo que también Pregunto a ver si sigo La brújula A ver si encuentro ¿Qué mierda se trata? O sea, primero la fija Tenemos que ir a ver A poner el mapa Entiendo Capaz que eso es lo que tenemos que hacer Y tenemos para poner dos Tengo un pedazo del mapa Fantástico, adelante Ponlo ahí Y haré todo lo posible por interpretarlo ¿Acaso me engañan mis ojos? ¿Tienes un pedazo del mapa? Estaba analizando la literatura con detenimiento A fin de discernir tu ubicación exacta Y tú ya lo hiciste No todo el conocimiento del mundo puede competir contra un poco de esfuerzo y determinación En fin, ya lo tengo Para ser sincero, no tengo ni idea qué significa Así que pensé que podría enseñártelo a ti Que pareces listo ¿Parezco? Pequeño gusa Ah, pequeño gusano Es decir, sí, dámelo Lo descifraré enseguida He dicho ¿Qué es esa cosa? Nunca había visto algo así Claro que no Eres una de las... ¿Eh? Eres de las afueras de la ciudad Pero cualquier carciniano o carciniana Que se precie sabe que ese edificio existe en el Valle Pesio Ahí va ¿Entendés? Al este de aquí Valle Pesio ¿Y esto? No, mirá, tiene un cubo Rubik Valle Pesio ¿Quieres decir que está dentro de la ciudad empresarial de Roland? No hay manera de que lo encontremos antes que él entonces Estoy seguro de que sus empleados ya pusieron el lugar patas arriba Bueno Lo intentamos La casa siempre gana, ¿no? ¿Siempre eres así de aguafiestas? Ríndete si quieres, pequeñín Yo no lo haré Oye, 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 oye Alto ¿Quién dijo que alguno de ustedes podía mirar el mapa, eh? Fui yo quien lo encontró Eh, tienes razón, boludo Aquí vamos de nuevo Hijo, piensa Ya no queda nada por hacer Roland y sus matones tienen la ventaja para conseguir el tesoro Claro como el agua Eh, pero no nos adelantemos y luego discutimos todo lo que queremos Tiene sentido ¿Nos vemos en Valle Pesio? Nos ve... Nos vemos después Nos vemos después Que rayas Yo también voy Eh, fantiburástico Valientes almas aventureras Bien, igual tengo otro... Tengo otro pedazo también Detecto una mirada triunfal, he dicho Si, fue duro Pero emocionante Mira lo que viene ahora No, si Tuki Parece que el próximo pedazo está custodiado por el enorme monstruo que vaga por las arenas del medio Ah, ese ya lo maté Ah, ya me encargué de él Disculpa Si, ese monstruo enorme le saqué este pedazo Eh, ahí no es donde te dije que fueras, niño Puede que me haya distraído un poco Ya veo Tranquilo Continúa hacia el Valle Pesio Eh, como te dije Y tendrás el próximo pedazo entre tus pinzas Ok 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 Bueno Listo Entonces Vamos a hablar con esta gente ¿Cuál es tu problema, viejo? ¿Eres una especie de caparazonoide o qué? ¿Yo? ¿Eh? ¿Qué? Claro, alguien se te queda en su caparazón todo el día Alguien que no tiene las preocupaciones normales de la gente chévere Como conseguir hembras o el mercado de valores Bueno, una de las cosas no me preocupa Y nunca había escuchado hablar de lo otro ¿Nunca escuchaste hablar de las hembras? Vaya, tenemos mucho trabajo que hacer No te preocupes, amigo Quédate conmigo Y te convertiremos en un miembro funcional de la sociedad en poco tiempo Bien, al Valle Pesio ¿No? En acción, camarón En marcha Así que el Valle Pesio La verdad Que fantaseaba con la idea de regresar ahí Pero hay que hacer lo que hay que hacer Ok, bárbaro Entonces, marcamos esto Y si sigo Por acá Es ahí se está moviendo el coso Significa que está por ahí A ver, vamos a intentar ir a uno de los dos cosos ¿Será este de acá que muestra la misión? No sé, eh Veo que el señuelo De lo inasequible Te volvió Podemos registrar el coco Oh, podemos registrar este, boludo Me gusta este Este está bueno ¿Me da 5 y 5 encima? Esta lata también está buena Lata defensa 35, 150 Ataque sorpresa Este está interesante también, la lata de jamón Ok, compro caparazones El Amugus No sé si quiero comprar algún caparazón de estos Ya los encontraré Seguro el caparazón lo vamos a contratar cuando Cuando tengamos la guita No sé si se refiere a este, boludo, de acá No sé si parece O sí Capaz que sí Capaz que está marcando el pelotudo este Este no podemos A no ser que sea a esta altura Pero abajo ¿Qué puede ser? ¿Qué hacen acá, loco? A esto no los había visto Antes Muy bien Cada quien sabe que tiene que hacer Lex Presente Irás a trabajar esta noche A atender el bar En la gala del día a la basura Será nuestra entrada De acuerdo Distrae bien a esos No, están planeando un gran golpe estos, boludo Distrae bien a esos Cortes altenses Mientras Nos colamos en la entrada del servicio Allí nos dividimos en dos equipos El equipo A será Lex Presente de nuevo Y Hurst ¿Qué hay? Mientras que el equipo 2 Estará formado por mí Que es Bash Y Goggles Hola El equipo A Se encargará De recorrer La elegante velada Hasta encontrar A su anfitrión El despreciable Basúrrico Jeffrey Cangrejo Tercero Y convencerlo De que Revele la clave De acceso A la caja fuerte De su familia Dudo que se resista mucho Una vez que Se le escape El equipo 2 Tendrá que salir De la caja fuerte Sin que nadie lo note Y bajar al fondo Con nuestras Sucias riquezas El equipo A Saldrá de la fiesta A su debido Término Y se reunirá De nuevo Por la mañana Y voilà Por la mañana Seremos Cangrejirricos Ok Este atraco Me puede fallar Ok Bueno Genial A ver loco No Puta madre No sé Que son Esas cosas Marcadas Ahí Pero Lo rompen Las bolas Y Yo voy a intentar Venir todo por acá Solamente Porque Más o menos Por el camino Este Está marcado El coso ese De misión Y quiero ver Si No Me parece Que solamente Está Está marcado El El pelotudo De la De la tienda Esa Supongo Para saber Que está Pero Digamos Que un signo De exclamación No es No es tan Demostrativo De lo que Necesito Saber No Mirá Está durmiendo Entre cartones Estar Contra Remil Muerto Bueno Tranca Vamos a venir acá Y Tenemos que Esquivar Al pelotudo Este Y Venir Acá Mismo Yo vivía Cerca De la Arboleda Me alegro De haberme Ido De ese Pueblucho Antes De que Se pudriera Todo Genial Comprar Chatarra Vendar Chatarra Podemos Vendar Chatarra Porque Mirá Tenemos Un montón De estos Y esto Me da 20k Es una Banda Vamos a ver Cuánto necesito Este Hay que comprar Los de toque Estos Tres Hay que comprar Los de toque También 5k Y 9k Vender Vamos a vender Este Vendelos Todos Vamos a comprar Esto Vamos a comprar Esto Che Lo compre Boludo Que paso Ah Hasta mas Ok Bien Creo que lo estoy Gogeando ¿No? Listo Le compramos Todos Los items Importantes Al pelotudo Este Estamos ¿No? Y me estoy Guardando Estas pinzas Para No sé Para Capaz En el futuro Comprar Alguna Otra Cosa Pero Necesito 7k Todavía Vender Chatarra Y Ande Todo Esto 7500 Será No? Ahí va Me Quemé La Peluca Pero Vamos a Registrar Tal vez La Calaverita A ver Que talco Seguro Decaparazón Buenísimo Ahora puedo Llevar Calaverita Cuando yo Quiera Así que Podemos Poner Este Vamos Pinchar Este Y A ver Me parece Que nos Tenemos Que Transportar Ya Esta es La Siguiente Parte Bueno El otro Cosa De misión No lo busqué Que la Chupe Usen De caparazones Seguro De caparazón Tengo que ir A conseguirlo Antes Para poder Tenerlo Y funcionará Más De una Vez O sea Yo espero Que funcione Para siempre Esto No Ah Mirá Se salieron Las cosas De misión De acá Bien ahí Tenemos Este Para ir A mejorar Las cosas Estas Esto Para ir A mejorar Las Otras Giladas Y Tenemos Todas Estos Cosos Descubiertos Vamos a tener Que venir Acá A las Arenas Del Medio Y venir Supongo Que acá Y acá Vamos a recorrer Todo el Lugarejo Pero también Tenemos que venir Todo por acá Y que será Tipo esto O al principio Venimos acá Al principio Y vamos a ver Si podemos Romper los Cuadrados Que me faltan De esta parte Y Hay una parte Que también Me falta Investigar De acá De acá Del principio De esa parte Que está Más o menos Por arriba Todavía no sé Bien Que onda Pero Quiero intentar Una cosa Vamos a venir Acá Donde estaba El jefe De los palitos Chinos Comida China Vamos a ver Si podemos Matar A ¿Dónde es la concha Tu hermano? Buenísimo No Este Sorete No está Más La puta Madre Que me parió Y ahora ¿Dónde Chota Saco Otra Calaverita De esas? Mal ahí Hermano Mal ahí Bueno Capaz Pueda No sé Tipo Eh Asegurar El coco Coco No está Tan mal Pero bueno No me voy a poner A farmear Ahora La plata Que necesito Para hacer Esos Cosos Oh Mierdo Pega muy lento Con el coco Me parece Bien Gilada Listo Estamos Entonces Vamos a hacer Una cosa Vamos a planear Un poco Los siguientes Pasos Esa Mierda ¿Cuánto Tenemos? 34 Tenemos para Agarrar Algo De esto Tal vez Si Tal vez Este Este Osea Después de haber Visto Lo fruta Que es toda Esta cosa Osea Acá cuando yo Me cubro Y hago El El Osea Me pega una piña Tengo El buff Este Se ve Se ve Como que está El cangrejo Enojado Y La próxima piña Tiene más daño Y eso está Bastante bueno Lo usé Osea No lo usé Tan conscientemente En la última pelea Contra el último jefe Pero Se ve que Algo hizo Así que es interesante Entonces capaz Está bueno Agarrar algo Como esto Tipo Después de hacer un parry ¿No? Poder tirar un ataque De estos Y capaz que se suman Estas dos cosas Y hace cualquier cantidad De cosas O si no Poner Esto de acá Y que cuando Se rompe el caparazón Tenemos El changüí De que se puede De que tenemos Invulnerabilidad Aunque Como tenemos esto Capaz que no calienta Tanto La verdad El tema que Estas cosas Me parece que están bien Para esquivar Y moverse mejor Pero bueno Me parece que voy a ir Más por el lado De De esquivar De cubrirme Porque Porque Ya corroboré Que es Re contra Re mil frutas Boludo Así que tal vez Mirá Boludo Mirá Me marca las misiones Acá Qué sorete Hinchabuevo Bueno Por último Vamos a Hacer lo siguiente Venimos para acá Vamos a Tratar de Vamos a Destrabar La última Cosa de hoy Será esta Tuki El control Del cangrejo Hermitaño Sobre su Caparazón No se limita A desviar Los ataques Al desviar Su energía Se apropia De los golpes De sus adversarios Una estrategia De batalla Tan compleja No es habitual En el océano Alabado sea La noble Caracol Luna Que le enseñó Todo lo que sabe Listo Aunque aparece Tuto Ah mierda Que hacen un Shoryuken Después de ejecutar Una parada Pulsa ARB Rápido Para contraatacar Infligir mucho daño Y restaurar Una carga De umami Ten cuidado No eres invencible Durante este ataque Y otros rivales Podrían Atacarte Ok A ver Cómo hace Tuki Oryuken Ok Bueno Vamos a probarlo Tiene pinta De que Algo hace Gilada Bueno Muy bien Bastante Bastante interesante Se repicó El coso este Y por lo menos Ya logramos Obtener el coso este Para O sea El poder Para poder romper Los cuadrados Esos faloperos Así que ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejar acá Y la próxima Vamos a encarar A ver Vamos a encarar Más o menos Desde No Desde acá no Desde acá Claro Desde acá Vamos a encarar desde acá Y vamos a ir por Todos los lugares Que pasé Donde había Uno de esos cosos Para poder pasar Y Y como es Y ver que Que carajo Nos faltaba Que seguramente Van a ser tipo Unos Unos Cristales O pelotones Así Pero Nada Ya que Tengo el poder Quiero ir a hacerlo todo Así que La próxima Vamos a encargarnos De eso Vamos a encarar Vamos a encargar Vamos a encargar Vamos a encargar